Hola amigos de manera reclamada Bueno, un nuevo videoblog porque hoy la verdad no voy a poder hacer mucho Estamos en plena tormenta de nieve y no sé cuánto día va a durar pero bueno el winter no es coming, ya está acá Así que nada el taller como saben todavía no termino todo acá podemos ver el taller como está, bueno la parte de afuera, esta terraza que quería para trabajar aire libre evidentemente la voy a tener que cerrar de alguna forma porque acá hay mucho aire libre el techo por suerte resistió que era uno de mis temores como el techo era una fila de vidrio muy delgadita, bueno, le hice todas estas sujeciones con muchas traveseras y tal para que aguantara el peso, pero lo aguanto lo aguanto porque bueno básicamente no creo que nieve nunca se acumula en una cantidad mucho mayor de la que ya tiene nada, adentro está un poco oscuro ahora estoy con las luces precarias porque todavía no he hecho instalación ni nada encendidas con lo cual bueno va a dificultar un poco el video de la semana igual voy a hacer un video la nieve trae un montón de trabajo adicional en la casa estufas, leña niños en casa un montón de cosas pero bueno acá tengo las las cuestiones que estoy haciendo para la mesa de trabajo para el banco de trabajo estas son las maderas que corté el otro día que son para armar lo de la puerta porque todavía esto es sin puerta entonces la nieve está ahí entrando de a poquito pero bueno el resto todo bastante bien la verdad, o sea contento con con cómo está quedando la cosa contento con que el techo haya, está aguantando ahí sus kilos de nieve sin mayor problema porque estaba todo hecho muy improvisado esto era un galpón que no tenía ni suelo se acuerdan ahora bueno ya tengo suelo pero hay que ordenarlo eso vendrá, vendrá, vendrá todo vendrá todo vendrá las paredes las tengo que hacer también bueno ahí no todavía tengo un montón de trabajo por delante pero bueno estoy súper contento por el apoyo que estoy recibiendo en el canal que ya somos 14.000 suscritos está creciendo a un nivel gigantesco que nunca había pensado muy contento con el feedback con los comentarios con todo lo que hacen así que bueno si puedo esta semana voy a sacar un nuevo video de esto de las sierras japonesas que a mí me encantan esta es una que me acabo de comprar la que tenía antes que hice el anterior video que se los dejo por ahí si lo quieren revisar se la regalé a un amigo y bueno lo que se regala no se pide entonces cuando volví de vuelta a Chile pues me compré esta que había tenido hace varios años una de este modelo este es el modelo Rayova si mal no me acuerdo que corta en dos sentidos corta así para cortar contra la veta y con los dientes más gordos cortamos acuérdense que siempre es tirando cortamos a favor de la veta para cortes longitudinales digamos o para cortes transversales para hacerlo más simple y bueno voy a hacer un video completo mostrándole algunas cosas de corte que aprendí con estas sierras a lo largo del tiempo y calculo que para el jueves o para el viernes esto es todo era simplemente para saludarlos y para darles un abrazo gigante desde acá desde el sur del mundo bajo la nieve nos vemos en un próximo video muchas gracias por los minutos prestados gracias